Donde voy, donde me encuentro Siempre pisando las primas Donde voy, donde me encuentro Siempre pisando las primas Para mi ya no hay precios De empezar mis primas Para mi ya no hay precios De empezar mis primas Quisiera cerrar mis ojos Vente entre mis sueños Quisiera cerrar mis ojos Vente entre mis sueños Hasta que un día no vuelvas Te despiertes con mis besos Hasta que un día no vuelvas Te despiertes con mis besos Te despiertes con mis sueños Te despiertes con mis sueños Te despiertes con mis sueños Te despiertes con mis sueños